Esto figura una situación que desafortunadamente adelante ya provoca que los nombres de los menores sean víctimas de burlas. Además existen datos que revelan que de 250 registros mensuales que se realizan, 80% de los padres buscan llamarlos como nombres extranjeros e inclusive de ese porcentaje el 20% quienes ponerles nombres que no significan nada. En ocasiones se presentan casos como el acontecido en Tehuacán, donde en dos ocasiones los progenitores intentaban poner a los niños nombres, siendo muy, que ni siquiera existían en la página de internet. Se trataba de marcas de automóviles, mientras que en otra de neumáticos.